La mañana de este sábado, la juez primera de lo penal dictó autodeformar prisión sin derecho a fianza por el delito de extorsión a Uriel Chávez Mendoza, alcalde de Apatzingán. La prueba que existe dentro del expediente que fue remitido por el juez segundo penal de Apatzingán, se consideró que existían los elementos de prueba suficientes para acreditar el delito de extorsión y su probable responsabilidad en la ejecución del mismo. Por lo tanto, a partir del día de hoy, a las 8 de la mañana con 15 minutos, le fue decretado autodeformar prisión. Durante la notificación, el alcalde impugnó, por lo que a partir de ese momento inicia formalmente la etapa de pruebas que tendrá que presentar el juez segundo de Apatzingán para que la resolución se modifique o ratifique. Lo que yo he señalado inicia formalmente el proceso como tal, es decir, la etapa probatoria. Y con independencia de ello, en el caso de que se ha admitido el recurso de apelación que se ha interpuesto, el expediente se remitiría al Supremo Tribunal de Justicia del Estado un tanto de la causa, para que un magistrado lleve a cabo la revisión del expediente como tal se pronuncie. Es decir, si se confirma la resolución, se modifica o se revoca. Las acusaciones de extorsión contra el alcalde fueron presentadas por regidores del Ayuntamiento de Apatzingán. Con información de Sandra Saenz, Informa, Cuasar TV.